Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora ya vámonos al último gimnasio del becanto que es el gimnasio Ciudad Verde Pero no voy a ir por el agua a Pueblo Paleta y luego ir a Ciudad Verde Eso sería una pérdida de tiempo En vez de eso voy a ir con Farfi a Ciudad Verde usando vuelo Ya mis Pokémon ya están a un nivel suficiente para enfrentarse al gimnasio de Ciudad Verde Pero tengo que tener mucho ojo porque el gimnasio de Ciudad Verde es demasiado fuerte Así que como todo octavo gimnasio de cada región, este es el más fuerte Como lo sabrán Y ahora ya nos vamos a dirigir al gimnasio Ciudad Verde Al cual ya en los primeros episodios no podíamos entrar porque estaba cerrado y no había líder Ahora sí hay líder Hola aspirante al título Ni yo conozco la identidad del líder de Verde Debe ser de los más duros de todos Dicen que estos entrenadores usan Pokémon de tipo tierra Pues, aquí venimos A ver Sus Pokémon Chauros ya dan de un solo latigazo Vamos a ver Domador Camilo Saca a Arbok Y se supone que es un gimnasio tipo tierra Bueno, Fairy tiene la ventaja Le intimida pero da igual Por el momento voy a usar el Psíquico Le baja la defensa pero Vamos a ver Sí, un golpe y encima Crítico Eso es, Fairy Nivel 40 Eso es Saca un Tauros Para Monkey no debe ser problema Excepto por su intimidación Este es el problema No lo podemos one shotear pero Le podemos dar un gran golpe Tauros de que si es rápido y le baja la velocidad a Monkey Este sí que es rápido Golpe cruzado Es muy eficaz Otro golpe cruzado Y lo acaba En serio Descanso Me vas a hacer gastar todos los PPs De De Tauro cruzado Esta vez sí voy a Ganarle a todos los subordinados Como parte del entrenamiento Ya no va a ser el típico Lucho contra los entrenadores Que encuentre Y ya Líder Ouch Vaya latigazo Oye si solo fue un Psíquico Y varios Tauos cruzados No es para tanto amigo Voy a cambiar Voy a cambiar A Fairy Monkey Solo falta Quiru y Monkey Para aumentar de nivel El karate es lo máximo En árboles marciales Puso un Pokémon De tipo lucha Macho Tengo que poner cuidado Con ese macho El cual me puede usar Desquite Vamos a ver Si con Tauos cruzados Lo acaba o no Sumisión Es un daño Recibe daño De retroceso Vamos a lanzarle Un Tauos cruzados A ver Sí Lo acabamos Uy Y casi aumenta el nivel Ay Fue un bolo de karate En teoría Voy a usar Unas Pociones Unas Superpociones Y Vámonos Ya Ya Completamos Esa sección Oye No debes Ya no debe Quedarle nada De energía ¿No? Como crees Amigo Saca Sandslash Monkey Vamos a ver Cómo Te las puedes Apañar Ah ya se Hacaba el Tauos cruzado Pero fuerza Debe ser más Que suficiente Para causarle Un buen daño Aunque Causa un poquito Le lanzo Le lanzo Un ataque Arena El cual le afecta La precisión Pero lo voy a Cambiar Nah Mejor Sigo A ver Si Un solo ataque Arena No es nada Fuerza Vamos a ver Cómo le va A un solo PS Voy a usar La hiperpoción Para curar A Monkey Dos juegan A ese mismo Juego Vaya Venga Bueno Ya es suficiente Voy a ir Por Veloz Para Intimidarlo Aunque Sandslash Sea Tripotierra Una Intimidación Basta Para Uy Crítico Bueno Mejor lo cambio A no ser Que nos lance Un ataque Tipo Tierra No Bueno Es una excusa Para Lanzar El Hidro Cañón Aquí Es potente No A mi Como que Me chiflan Los movimientos Super potentes Graveller Uy Ya Usó El hidrocañón Así Que lo más Conveniente Sería Cambiar A mi Quirul Por Wander Lanza Su Graveller Y yo Con un Jig Vamos a ver Si con un Jig Addenado Debe ser Más Que suficiente Para acabar Con ese Graveller Efectivamente A no ser Que eso Y pueda usar Movimientos Como autodestrucción O terremoto Para lanzar A su Onix Pues si No nos llaman En gimnasio Tipo Tierra Por nada Hidrocañón Al tope Y cae Derrotado Graveller Es un Trabajo De equipo Wander Y Quirul Wander Para así Cubrir El Turno De descanso De De mi Quirul Al usar Hidrocañón Después Después de Wanchotear A uno De los Pokémon Otro Wanchoteo Va a sacar A su Maruwak Quirul Le va a hacer Hidrocañón Y es más Que suficiente Para acabar Con ese Maruwak Quien Quien resista Hidrocañón Debe tener Una buena Defensa Especial Y Debe Resistir Los movimientos De tipo Agua Cualquier No puede Aguantarse Un Hidrocañón Me Me He Quedado Sin Fuerza Pues Mira Mi Quirul Que Tiene Que Descansar Para Por Usar Hidrocañón Vamos A ver Bruar Me Estoy Mosqueando Vamos A ver El Cateca A Atsushi Macho Contra Quirul Vamos Con El Hidrocañón Guanchoteo Va A sacar Macho Vamos A ver Si Es un turno Arritreado Pero Ah Nos lanza Tiro Vital Lo cual No Es Problema Porque Quirul Puede Aguantarlo Hidrocañón Problemas Tor Oh Oh Más Problemas Vaya Fail No No Me Suestimar Ese Macho Un Ataque Rápido Debe Ser Más Que Suficiente Para Acabar Con Ese Macho Pero Voy A Acabar Con Ese Macho Con Un Rayo Con Un Potente Rayo Ah Rarp Bueno Voy a ir Al centro Pokémon A curar A mis Pokémon Quirul Aguantar Lo han Derrotado Con Un Deskite Mastido Vital Creí Que El Hidrocañón Podría Acabar Con Macho Pero Me Quioque Vamos a ver Si tengo Mi Quirul En Primer Lugar Para Así Aumentar De Nivel Quirul Es El Único Que Falta Que Por Levelear Por Estar Al Nivel Del Resto A mi Siempre Me Ha gustado Equilibrar Los niveles Para Así Para Así Tener Una Mejor Batalla Una Batalla Más Versátil Había Uno No No Puse Cuidado A A Ese Coso Pero Al Por Estar Hablando No Me Puse Cuidado Un Rai Hort Vaya Suerte Quirul O La Y One Shotear Estás En Perfecta Armonía Mejor Los Más Hábiles Ganan Con Estilo Marovac Vamos A One Shotear Vamos A One Shotear One 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 Van A Sacar Ahí En Ese Gimnasio Otro One Shoteo Rai Hort Mi Orina Voy A Sacar A Fairy Psíquico Mega Doble Patadas Muy Eficaz Ah Neal Queen Tengo Mal Presentimiento Hidro Cañón Wanda El Aumento Nivel Voy Voy a Ir Al Centro Pokémon A Curar No 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 por lo que ha notado ese gimnasio es el único que no tiene lema quien sabe por qué esta como en un anonimato bastante interesante el gimnasio verde se robó mucho tiempo pero nuestro líder ha vuelto y vamos a ver quien es ese misterioso líder va a sacar las aslas vamos a one shot vamos a one shot bueno pues no se pierde nada ups cuchillada para meter una hiperpoción esta arma atacando con su elemento con excavar un ataque rápido y es más que suficiente para acabarlo dry core no mejor no creo que tenga derrotado nidorino vamos a lanzar un rayo rayo para evitar puntos tóxicos un nido king lo cambio weirull ya sabes que hacer ya sabes que hacer ahora ya sabes voy a usar el centro pokemon para recuperar más pp para recuperar pp este es el excavar de pikachi contra el líder no voy a usar excavar ni queda contra un raycord mejor voy por ese camino ya de luchar solamente falta el karateka y ya a enfrentarme al líder soy el rey del karate te tengo en mis manos ups hagan veloz genial vamos a lanzarle un malicioso dos maliciosos vamos na ups tengo que curarlos vamos a ver si con derribo lo acabo no me va a hacer el kit macho monkey y tu turno hola golpe cruzado otro macho golpe cruzado y crítico genial se derracha vamos a ver espero no confiarme demasiado y antes que nada voy a ir a curar y no solo eso a comprar bastantes hiper pociones por eso voy a ir por mi farfi vámonos vamos a volar hiper pociones necesito por montones hora de volar y ahora el evento principal liga pokemon tu pero quien te crees que eres creo que no es un buen camino para ir por allá bueno ya me he enfrentado a todos los pero acceder hasta la liga pokemon si ganas a nuestro líder pero si no es nada más y menos que giovanni el líder de giovanni es nada más y menos que giovanni vaya sorpresa bueno con intimidación de mi lado no voy a perder vamos a ver listos 3 2 1 comience jejeje esta es mi guarida quería volver a formar el team rocket desde aquí desde el gimnasio ciudad verde pero has vuelto a encontrarme estoy que me subo por las paredes esta vez verás volverás a enfrentarte al gran giovanni al mejor de los entrenadores quien diría que el jefe del team rocket sería un líder del gimnasio reyhorn saca velo con una intimidación es más que suficiente como para darle los el ataque virul típico pero va a ser va a ser diminuto ese terremoto debido a la intimidación de mi veloz one shot a lo virul hidrocañón se va a llevarlos por delante con el hidrocañón pero voy a cambiarlo porque el hidrocañón tiene un efecto secundario como el limpearrayo y el gigante el sí el impacto y algunos de los movimientos definitivos de los pokémon iniciales los utiliza pero tienes que descansar terremoto bueno pues wander está en parte tipo veneno el cual tiene menos resistencia al terremoto que un pokémon tipo planta y más resistencia que un pokémon tipo veneno vaya tanto dañito pero para recuperarse vaya nidoquín virul te necesito de nuevo pero esta vez virul no se va a recuperar sus puntos de salud como wander ya sabes qué hacer virul sí con eso me lo voy a llevar por delante a todos los pokémon de joanny ah nidoquín vamos feidy o o veloz para intimidarlo o nada que cuento feidy con sus poderes psíquicos oops me equivoqué espero no me vaya a costar la victoria bueno voy a cambiarlo con un enorme riesgo pero pues pues si vamos a ya sabes qué hacer virul hidrocañón hasta más no poder eso sí fue un trabajo de equipo aunque feidy solamente aguantó un terremoto y le dio le usó daño secreto pero con esto ya acabamos el gimnasio ya está escrito eso ya está escrito wonder volvió a la a la gloria después de mucho tiempo de no participar en el gimnasio en algunos gimnasios es decir en las batallas ha sido un duro combate y has ganado como premio toma esta medalla tierra y ganamos al último líder del gimnasio lo cual el siguiente paso es nada más y menos que la liga pokemon con la medalla tierra todos los pokemon te obedecerán es una prueba de maestría entrenando pokemon con ella podrás hacer a la liga pokemon es mi regalo por desafiar a la liga pokemon nada más y más menos que terremoto es muy potente causa un temblor rebasador lo inventé cuando dirigí a este gimnasio ya hace mucho tiempo en en las anteriores versiones de pokemon rojo azul y amarillo y verde smt era fisura el cual pueden darle un knock a un solo de un solo golpe excepto los tipos de volador por supuesto si justo lo que quería y ya sé que voy ya sé definitivamente quién va a aprenderlo así es quidul con todas las de la ley comparada con las anteriores batallas de contra jovani esta me pareció bastante sencilla no hubo bajas ni nada por decirlo he perdido ya no soy digno de dirigir a mis secuaces se acabó el team rocket dedicaré mi vida al estudio de los pokemon espero que nos volvamos a ver adiós y desaparece bien salimos victoriosos pues si ese es el fin del team rocket por ahora olvidé hablar con el consejero que dices que Giovanni era líder del gimnasio como lo has oído amigo también yo a mí también me sorprendió y a muchos se sorprendieron al saber que Giovanni es el líder del team rocket sería el líder de gimnasio de ciudad verde bueno pues la verdad no quise cambiar ningún pokemon mío porque al menos al menos veloz participó lanzándoles intimidación a algunos pokemon como como a nido queen y al primer har ryan ese nos enseña como sueños pero no me interesa estamos más que listos ahora vayámonos hacia arriba eso trae recuerdos que jonathan que sorpresa verte aquí vas a ir a la liga pokemon y tienes todas las medallas genial luchar contra ti jonathan como la como preparación para la liga pokemon vamos allá eso me recuerda a la segunda batalla contra andrés que tuve lanza zupillo típico veloz lo intimidan vamos a ver que tanto daño puede hacerlo veloz lanzame todas las danzas plumas que quieras igual lo voy a atacar con rueda de fuego y si lo quemo mejor una retirada a yarados oh oh malas noticias voy a cambiarlo por quiru el cual aguanta mejor los ataques y porque no pikachu por si acaso vaya hidrobomba y lo resiste como buen pokemon tipo agua que es voy a valerme mordiscos por el momento en serio más hidrobomba va a lanzar va a hacer un duelo de agua no voy a voy a usar surf mejor que hidrocañón por el momento un duelo de agua si quien es el pokemon del tipo agua más fuerte claro que no voy a atraparlo como se me ocurre como se me ocurre serio un dinosaur voy a cambiarlo por mi wonder un duelo de tipo veneno sigue lloviendo vamos lástima que no puedo lanzarle tóxico mientras tanto le voy bajando la defensa eso y encima se desarrolla el cual aumenta su ataque un duelo pero justo un duelo justo oh oh un ataque de prioridad es un ataque de prioridad vamos a lanzarle un poderoso rayo un un rancor wonder has aguantado gracias más que el duelo del tipo veneno lo perdiste pero bueno que podemos hacer hidrocañón al tope eso es intentar ni de broma ni de chiste voy a dejar que aprenda danza de lluvia vamos pikachu está intimidado pero da igual pues si con cualquier ataque podría acabarlo pero para no intentar la suerte voy a acabarlo con rayo glow lead widul ya sabes que hacer hidrocañón a la cazam pues si para si rayo oh oh excavar oh oh si en serio derribo pum derribo eso es vaya esa vez si veloce llevó la victoria contra nuestro rival no es la última batalla contra nuestro rival te lo aseguro que es que no he tenido cuidado que buen calentamiento listo para la liga pokemon gana necesitan más práctica mira quien lo dice ya lo sabes yo me largo hasta luego aunque si me dificulto mucho la batalla voy a ir a curar a mis pokemon el cual están bastante tocaditos pero vaya así que ya 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 estaba débil por el duelo de agua contra mi virus si efectivamente ya están a un buen nivel listos vamos a dejarlo por hoy y y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a edda ross historias de terror con un core willy eldra jones 9 the fights monkeys r pamela quiz sergi family dami b garbi 7a mr matriz mj gameplay y danny molina muchas gracias por sus comentarios por su apoyo al canal y a cada una de mis series ya estoy muy un paso más para la liga para enfrentarme al alto mando y al posible campeón de la liga de canto en la meseta añil pero primero tendré que pasar por las pruebas de las medallas y vas a ver van a ver en el próximo capítulo posiblemente van a ver algunas batallas de gimnasio que tuve muchas gracias por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau